El periodista Robert Cox entrevistó en junio de 1979 al entonces ministro del interior, Albano Argindegui. A continuación, una selección de los audios que pudo registrar con un grabador escondido entre sus ropas. Han preparado y han impreso, se han distribuido impreso modelo de avioscópicos, con instrucciones de cómo lo presentamos. Dentro de poco, si lo dejamos, va a ser un momento en que los jueces... Este modelo de avioscópicos es gracias a que durante un momento era imposible para cualquier persona hacer un avioscópico. Yo recuerdo el momento cuando los abogados eran con miedo de tanto que vinieron a mí. Yo lo único que le digo es lo siguiente, dado la orden. Se lo digo a Cosette, nuevamente, no te permití. Yo le dije, cuando aparezca la lista, tienen dos horas para encontrarme 15, nada más. Nada más que 15 casos falsos. Y yo lo único que voy a decir, señores, de estos 5.000, en las dos primeras horas de análisis, estos 15 están en esta situación, no fueron liberados, o están aquí, están allá. Del resto ni me ocupo y los tiro al carácter los papeles, porque en dos horas comprobé 15 al día. Estoy esperando que salga la lista y en las dos primeras horas les voy a demostrar que hice el caso falso. El 2.700 desaparecido dijo Ametit, ¿no? Ametit dio una lista de 2.700 desaparecidos. Tanto el mundo ha recogido la lista, tanto en los diarios del mundo. Llega el cambio de todos los embarcados. Esa es una lista. De la India, de la India, de Citoquillo, a toda la hora. Pero ustedes pueden, por ejemplo, informarse a la denuncia. Pero ustedes tienen... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hasta que hay toda esa gente esperando y no saben lo que hacer. Los jueces me han dicho que no pueden hacer nada. Algunos jueces no están convencidos de que se puede investigar un caso con... Porque no son jueces, eso. Lo que deben hacer es renunciar y irse si no se van a pasar investigando. Porque yo no les voy a pagar que investiguen. Se van a mejorar la modificación, pero decirle Lázaro, levántate y ando, eso no va a poder nada. La mayoría de las familias va a su casa. Algunas no. Ustedes van a tener más problemas con algunos, pocos. Pero la mayoría va a su casa para empezar de nuevo su vida. Después de saber. La mayoría ha hecho eso. El viernes 25 pasado, Cox reunió en un cóctel privado en su casa a Jorge Fontevecchia y a Tex Harris, testigos desde distintas perspectivas del horror de la dictadura. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!